Buenas tardes, en este martes 9 de julio, durante muchos años he seguido al rojo vivo de la sexta, Antonio García Ferreras. Me di cuenta, con el paso del tiempo, de que habían colaboradores de primera línea, Zarzalejos, Henry Juliana, Jesús Maraña, creo que estuvo Jesús Cintora, personas fiables, en su palabra, bajo mi punto de vista, que desaparecían. Hasta que me encontré en su día en X, alias Twitter, un audio del comisario, perdón, del comisario, ¿cómo se llama? Villarejo, con García Ferreras, y otras personas que hablaban de las campañas contra Podemos, contra Pablo Iglesias, que no es santo de mi devoción, pero eso no quita ni pone. Y he descubierto, he descubierto, me llamó la atención, que ciertos colaboradores, nunca muerdas la mano que te ha de comer, porque nadie en la sexta ha hablado de este tema. También he visto que sobre Cristina Pardo han habido protestas, sobre alguna especie de lapsus o apoyo al oráculo de la fruta, que es un ser impresentable, para mi gusto. Y he descubierto en Radio Televisión Española, en La 1, un programa que empieza a las 8.30, yo lo pongo cuando me da la gana durante el día, la hora de La 1, la hora de la actualidad, y a las 10.30 aproximadamente, empalman con el programa Mañaneros, hasta prácticamente parece ser las 2 de la tarde. De entrada, hoy me he visto que estaba Jesús Maraña. Para mí hablarme de Jesús Maraña es hablarme de autenticidad, ya está. Lo siento, la sexta, un desgraciado como yo, que le importa. Pero me ha defraudado muchísimo. Tal vez porque, y además uno a veces, pues su capacidad, mi capacidad de análisis, mi capacidad de sentido crítico, pues es limitado. ¿Para qué voy a decir lo contrario? Pero hay cosas que te salen mal. Cuando por encima de la profesionalidad están los intereses, añado, bastardos. No muerdes la mano que te da de comer. Ahí lo dejo. Siempre aprende uno algo hasta el final. Lo tengo presente. Gracias. Gracias por la paciencia incluidos los que me dan bendiciones. Lo agradezco muchísimo. No paren, no paren porque me encantan las bendiciones. Esto implica alargar la existencia. Gracias. Gracias.